Oye, pues ya te extrañábamos. Híjole, con qué gusto. Híjole, yo no, dice. Oye, pero no me... ¿Qué pasó, pollo? Sí se escuchó. Ah, ok. La onda está en que... La historia, en breve, pues empezamos con un proyecto que se llama de Web con el Pollo, ¿recuerdan? Sí. Estábamos ahí en otra plataforma. Y después regresamos con nuestro amigo Mirra, Mirra Velasco y yo, pero estuvimos ahí, nos divorciamos ya. Sí, ya se divorciaron. Ay, ay, ay. Me encontró los mensajes por WhatsApp. Primero mucho amor y después ya... Un video. Ahorita andan ya con problemas legales. Y fíjate que esa amistad empezó muy bien, pero se salió de control. Cuando eres más que amigo ya, los amigos no se besan en la boca. Los amigos no. Sí. Pues ya, después me encontró los mensajes, te repito, y ya nos divorciamos. Entonces, regresa esto, regresa. Ahora venimos con la misma temática, los mismos grados de estupidez, los mismos grados de tonterías. Con el mismo grado. Con el mismo grado. Qué miedo. Y ya. Pues tenemos invitadísimos. Ya. Invitados, invitados músicos, por supuesto, algunas cápsulas ya entretenidas, algunos cuates que van a venir. Tenemos un récord de taquerías, vamos a hacer un tour de taquerías, entonces vamos a invitarnos a los cuates. Ay, mira qué padre. Para estar más, para darle más duro a la marranés. Perfecto. Nos invitas ahí a probar. Sí, porque tienen que estar aquí, así es que yo voy a encargar, así como el Deportivo Galindo las pone buenas. Tú las. Yo las voy a poner marranas. Sí, oí. Ah, bueno. Sí, yo voy a encargar eso. Todos los lunes no vayan al Deportivo Galindo, pero los vamos a encontrar aquí, vamos a hacer desde todo. Deportivo Galindo. Siempre. Entonces, pues es lo que vamos a hacer. Y empezamos el próximo. Muy bien. Ya, pues ustedes digan algo, yo estoy hablando. ¿Cómo se va a llamar este programa ya renovado? El programa se llama, este. Me lo está inventando ahorita. Sí, sí, sí. Como de cositas con pollo, ¿no? No, se llama este Pollo en Show. Ya era hora de quitar algo solo. Sí, ya era hora de quitar algo. Sí, ya era hora, ya era hora. Después de salir de Televisa, este, te vas a teca y todo eso. No, lo voy a hacer con mis cuates allá en la casa. Sí, claro. En Canal 16. Ah, ya en Canal 16, en el mejor canal, en el del Valle. Y así, así se va a llamar. Y lo mismo, les repito, este, entrevistas, este, con el toque irreverente. Con ese humor que te caracteriza. Luego se me sale una que otra grosería, discúlpenme, pero se va a poner bueno. Vamos a ver qué hacemos. Obviamente la gente que nos, este, que nos sigue. Me da mucho gusto que luego me encuentran mis cuates en la calle, principalmente en el bar, ¿no? Principalmente en la cantina. Principalmente en AA. En las cantinas, en el grupo de rehabilitación. También, ya, un saludo para ellas. Un saludo para todos ellos. Para mis cuates del anexo, ya está mi revelazgo, por eso no pudo venir. Sí, oye, pues nos han estado comentando que pasó el pollo, que ya todos los jueves estaban ahí esperando el programa. Pues nos da gusto que regreses aquí a contarles que ahí sigue el pollo y habrá todavía más pollo y habrá todavía más pollo para lo que resta. Sí, un poco más, más panzón, ¿no? Pero, este, pero aquí estamos y con todo el gusto. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.